Lo veníamos diciendo y se presenta Sex allí en La Peña, en el lugar, en El Cielito, esta obra magnífica dirigida por José María Muscari y tenemos a dos de los actores que van a estar en el elenco esta noche, Cristian Sancho, Celeste Muriga. ¿Cómo les va chicos? Hola, bien. ¿Qué tal? Recién llegaditos. Claro. Estaban ahí. Se nota, ¿no? Se nota, ¿no? Estuvimos en moto más o menos. Bueno, un ratito en el viaje viste que por ahí dormís y se quedás. No, no, no podíamos dormir porque si no nos llegábamos. No, no, no. Nos dejábamos. No, no, no. Me dejábamos nosotros. Qué bueno, les agradecemos mucho. Bueno, ¿cómo se preparan para esta noche? Bueno, a full. Estamos, la verdad que estamos re contentos. Primero yo tenía muchas ganas de ir a la playa, de ir a la costa nuevamente. No habíamos tenido la posibilidad porque, bueno, hicimos temporada en Gorriti, en Capital, que nos fue súper bien. Bien, y bueno, ahora sumándonos a una gira espectacular por todos lados. Nos toca Tandil en el día de hoy, después tenemos Mar del Plata mañana, pasado, y así hasta el día domingo y agregamos funciones. Así que, chochos. Bueno, Muscari es un provocador, ¿no? Sí. Siempre a través del escenario de sus obras trata de que el público por lo menos no quede apático. ¿Qué es lo que muestra Sex? ¿Qué es lo que podemos ver? Sex te da la posibilidad de un espectáculo distinto. Es mucho más que una obra de teatro. Por eso me parece que si se hace en La Peña es un lugar lógico y justo para poder llevar a cabo esta experiencia. Es una experiencia que uno tiene que vivir. Claro, porque hay mucha... Yo la vi en Carlos Paz con el elenco que ahora está en Buenos Aires. Sí. Y es una experiencia donde uno, no es la típica obra de teatro sentadito, uno va mirando, de todos lados aparecen cosas diferentes. Sí, 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 totalmente. Bueno, es una experiencia, justamente, eso es lo que estábamos diciendo. Tenemos como esa cosa de interaccionar con el público y esa respuesta también inmediata de la gente que se ve, se nota, se vibra, sobre todo en el final, ¿no? Cuando aplauden y vemos ese contacto directo que está buenísimo. Y se está sintiendo mucho ahora a la hora de viajar en cada provincia, en cada lugar donde vamos. Vamos a estar con Urbano también. Vamos a estar por todos lados. Se ve una tira muy, muy linda. Bueno, ustedes, ¿qué les toca cantar? ¿Cuántos cuadros musicales? Porque hay cuadros musicales, uno más lindo que el otro, el vestuario. Si bien es poquito esa cosa, pero es hermoso todo, la música, las canciones. ¿Qué les toca a cada uno? Bueno, se les hace todo. Canta, baila, actúa, está muy bien. Es muy talentosa. Es muy talentosa. Quiero ser objetivo, ¿verdad? Todo, todo, limpia todo el escenario. No, no, la verdad es que... Te la vas a terminar enganchando. ¿Ya están enganchados? Ya sé, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Me irán a salir. ¡Enganchadísimo! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a probar entonces. ¡Qué lindo! Pero sí, te da la posibilidad de hacer todo, de actuar de una manera muy linda. Como dijo bien ella, se interactúa mucho con la gente. Uno tiene la posibilidad de tener una ida y vuelta muy grande con la gente. Desde la platea, en esa hora y media van transitando muchos lugares que van más allá del sexo. Por eso digo, es una experiencia que la tienen que vivir. Por ahí con palabras no te podemos contar ni spoilear tanto. Entonces, tienen que venir, la van a pasar increíble. Hay un súper elenco, hay artistas increíbles. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están en esta gira? Está Ginette Reinald, está Vale Archimó, está Sebastián Franchini, Nacho Zureda, Mario Gersi, Soledad Bayona, Maxi Llorio, Tito Díaz, Martu y Ana Devin, que la rompe. Y bueno, la superestrella. Cristian, vos has encontrado... Dale un beso, dale un beso, te lo pido por favor. Eso para el final. ¿Qué decís? Sí, hoy se puede porque es el Día Internacional. Un beso es mentira. Hay que besarse mal. ¿Qué es lo otro para la obra? Ahí está. Eso es un principio, es un comienzo. Después nosotros se lo damos en él. Claro, la obra les pasó esto también. Bueno, hay una parte donde canto, bueno, actúo, bailo un poquito y después aparece Cristian Sancho, que eso se agregó a partir de la relación que empezamos a tener. Porque Musqui, viste, me parece tremendo. Porque aparte vos viste esos abdominales y dijiste, esta tabla de lavar es mía, va a ser mía. O va a serlo. Claro. ¿Eso es natural o está ayudado? ¿En qué sentido? Entra en la parola. Me ayuda a ella todos los días de la parola. Bueno, y Celeste, un cuerpo... Me la conozco desde que estudiaba con Sofía, con mi hija. Hacen una pareja hermosa, la verdad. Gracias. Qué linda. Bueno, Celeste, te quieren mucho en el medio. Yo, Sofía particularmente, te aprecia mucho. Yo también, yo también la aprecio mucho a ella, a Sofía, que estudiamos juntas. Estudiaron juntas. Y bueno, y Celeste, muy talentosa, en esto de que no te animabas a cantar. Cantás muy bien, te he escuchado cantando. ¿Qué vas a cantar esta noche? Bueno, esta noche tenemos un cuadro, quizás, quizás, quizás. Pero bueno, no podemos adelantar mucho porque en un momento yo canto, bailo, actúo, aparece Cristian Sancho y pasan cosas. Ah, pero no se puede adelantar nada. Se pone la piel de gallina, le digo. Ahora no. A mí me ha agarrado calor. Por eso, te adelanto algo, hay un desnudo. ¿Quién se pone desnudo? Por favor. ¿Quién se pone desnudo? Ah, no sé. Porque cuando yo la vi, ese quien se desnudaba era este, ¿cómo es que te dije? Que me hizo subir al escenario. Diego. Diego, Diego. Diego Ramos. Ah, quedó como Dios lo trajo al mundo. Una cosa hermosa. Una cosa hermosa. Una cosa hermosa. Y acá Cristian no se queda atrás. Mirá. No, imaginamos que no. Bueno, habrá que ir esta noche. Así que si vas con pocas expectativas, ¿sabes cómo vas a salir de ahí adentro, no? Mejor. Para nadie. Chau, chau. Me encantó, me encantó. Chicos, bueno, muy buena suerte entonces esta noche. Como, mirá, Mar, le dice a los artistas. Mar, ahí está. Muchas gracias. Los esperamos a todos y gracias a toda la gente de Tandil porque nos han recibido de una manera hermosa. El productor local y toda la gente de acá siempre nos han hecho sentir de una manera increíble. Y gracias a ustedes por dejarnos contar que estamos esta noche acá. Por favor. Por favor, está Eduardo Jiménez aquí detrás de cámara acompañándolos. Y gracias porque no alcanzaron ni a llegar. Estacionaron. Nada. Bajaron y vinieron. Y ya tenemos al ganador. Ceci, mirá, vamos a poner las dos entraditas acá en el sobre. Mirá, justo que la computadora, pusimos acá sexy, ha elegido un nombre justo también en Semana Santa. Pedro se llama. Pedro DNI terminado en 7, 8, 4. Pedro, pasá por el multimedia, retira las entradas y esta noche te vas a ver una función impresionante.